¿Qué tal hermano? Siento hacerte esta llamada Pero vives en mi mente y en mi corazón Sé que es una putada Pero mi alma partida está en partida Hacia una nueva encrucijada Demasiado pesada la carga La larga espera un destino que no llega Ya no me queda entrega Ni pilas ni ganas Solo un vacío eterno que en palmas emanas El vacío de un palacio sin ventanas Y vallas que se han vuelto a duanas Obstáculos que pintan cumbres Metas para otros hombres Me parecen tan lejanas Mitos más que rocas Campanas de otras épocas tocan Cantan a las plantas que sanaron mis heridas Saltos en un lago sin paracaídas Moras recogidas Todas las salidas compartidas Cuantas expresiones parecidas Y es un gran orgullo Tuyo en cada ensayo En un destello tuyo Me hallo el único sincero Para decirme si fallo Sabes que me rayo y rayo la locura Y en esta aventura yo quiero ser tú de mayor Un emprendedor, un valiente Yo ya me quedé sin fuel Solo hay guillotina en la cabeza del cartel Solo purpurina, mierda de letrina Pegada a mi piel Solo hiel dañina escrita en el papel Fiel como ninguno, norte de mí sin razón No hay amor más puro si desnudo Grita el corazón Gracias con mayúsculas y desde lo más hondo Seguiré contigo hermano, te llamaré pronto Tiembla mi mano al descolgar Tras esta vez quizá no vuelva a llamar Puede que sea esta mi última llamada Puede que sea esta mi última llamada Tiembla mi mano al descolgar Tras esta vez quizá no vuelva a llamar Sé que va a ser esta mi última llamada Sé que va a ser esta mi última llamada Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo va la pierna? ¿Cómo llevas el dolor de aquella herida interna? Sé que te consterna, pero sé también que todo sana Sé que el hoy enferma si se vive en el mañana Tú me lo enseñaste como tanto, como todo Como el llanto que me seco si me infravaloro Como a no sentirme solo nunca Tú eres mi mayor tesoro, el desahogo de mi culpa Siempre ha sido solución, meta de mi sueño Por cada ocasión que me has llamado tu niño pequeño Quiero que te sientas bien, que te lluevan rosas Que la vida brinde contigo con mil cosas hermosas Que bajen los ángeles con plumas a tus pasos Que luzca tu sonrisa en los fracasos Que me guarde tus besos aquí dentro Que los llevo conmigo siempre ha sido mi ejemplo Templo del cariño, del soporte con tu apoyo Más de siete vidas tuve, estoy metido en el hoyo Sin agua en el arroyo, sin desembocadura En pura curvatura de agujeros negros, poliedros, la oscuras Con muchas putas dudas por un plazo tan eterno Con saldo bajo cero en mi cuaderno Conviviendo con la ruina de mis voces varias Yo sé que entre todas ellas tú me encontrarías Que yo no daría por ti mi propia vida Por eso respiro, tras tanto disparo recibido No hay otro motivo, ya me hubiera ido Pero te lo debo, seguiré contigo siempre, te llamaré luego Tiembla mi mano al descolgar Tras esta vez quizá no vuelva a llamar Puede que sea esta mi última llamada Puede que sea esta mi última llamada Tiembla mi mano al descolgar Tras esta vez quizá no vuelva a llamar Sé que va a ser esta mi última llamada Sé que va a ser esta mi última llamada Hola papa, ¿qué tal? Ni sé cómo empezar Esta llamada se parece a rezar Y yo no rezo, será que me despiezo por dentro Que tropiezo con las ganas de marchar a tu encuentro Arcadas impregnadas de venenos y miedos de más Será que te echo de menos Como contarte veinte veranos en versos casi ajenos Tus ojos en mis malos y mis buenos Sin frenos para decirte no sabes cuánto te echaría la cara Lo duro de esta vara, quien te abrazara Te vas y de repente el tiempo se para La vida amarga y rara, un mundo que nos separa por cada Vez que busco perdón, nace un tumor Será que no supiste hacerlo mejor Y no me basta, harto de lasta Cuando desgasta al ir luchando Yo no quiero ser tú de mayor Quizá de ahí la música y la droga Pero si te culpo miento tejiendo mi propia soga Cómo sano este amor odio si no sé con quién dialogar Cómo no llamarte más si mi corazón me interroga Cada instante Mi centrifugadora va sola Nubla mi mente es aplastante Más debo liberarme y liberarte de esta nada que me enfada Que a la espada de Damocles es mi última llamada Tiembla mi mano al descolgar Tras esta vez quizá no vuelva a llamar Puede que sea esta mi última llamada Puede que sea esta mi última llamada Tiembla mi mano al descolgar Tras esta vez quizá no vuelva a llamar Sé que va a ser esta mi última llamada Sé que va a ser esta mi última llamada Tras esta vez quizá no vuelva a llamar Puede que sea esta mi última llamada Tras esta vez quizá no vuelvas a amar Sé que va a ser esta mi última llamada Gracias por ver el video